Felicidades hermano, felicidades hermana Que cumples muchos años en tu vida Dios te bendiga En este día, en este día Te felicitamos, te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo Te bendiga siempre, te prospera siempre y te dé magnitud En este día, en este día Te felicitamos, te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo Te bendiga siempre, te prospera siempre y te dé magnitud Que el Señor del Cielo, que el Señor te dé muchos años más Prosperidad en el espiritual, no te apartes de él y ya verás la eternidad Felicidades, amada hermana, felicidades, amada hermana Te felicitamos hoy este día Felicidades, amada hermana Felicidades hermano, felicidades hermana Te desea la hermana Jacinta Santiago Dios te bendiga En este día, en este día Te felicitamos, te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo Te bendiga siempre, te prospera siempre y te dé más vida Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo Te bendiga siempre, te prospera siempre y te dé más vida Que el Señor te dé muchos años más Prosperidad en el espiritual, no te apartes de él y ya verás la eternidad Felicidades, amada hermana Felicidades, amada hermana Te felicitamos, amada hermana Te felicitamos Honesta este día Felicidades, amada hermana Aleluya, señor Ayuda a tus hijos, padre Ayuda a tus hijos, señor Y que cumpla años más en su vida Aleluya, señor Aleluya, señor